No viene del cerro ni del espinar, no viene del suelo seco y montarás. No tiene el acento, ni tiene el violín, pero hay chacarera en su mano izquierda. Es una raíz brotada de este mar, mano de tambor, madera de mistol. Golpes contra un piano que destella el sal, se rompen cadenas cuando toca la chacarera. Supera pena de la mar. Miles de montos en los marfiles al tocar desde otra orilla. Viento de vuelo que me trae una estampida, contra mis huesos puede cantar caen cadenas. Que son buenos cantando la chacarera. Música 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 Miles de montos en los marfiles al tocar. Música 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 Música